hola a todos en el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer un delicioso pan italiano si no se ha suscrito a mi canal suscríbase comparta los vídeos con sus amigos activen la campanita para que cuando suba un vídeo nuevo le notifiquen y gracias por ver mis vídeos y espero les guste la receta y estos son los ingredientes que va a llevar el pan italiano aquí hay 12 onzas de agua y voy a estar usando esta clase de harina 16 onzas una cucharada de levadura una cucharada de sal y también le voy a estar poniendo 4 onzas de viga la viga se hace de levadura agua y harina y se se pone a prefermentar en el refrigerador por 24 horas este para que el pan tenga un aroma muy delicioso y este es el primer paso para hacer el pan voy a poner agua solamente voy a poner 6 onzas la levadura y vamos a poner la viga y la vamos a dejar ser bien antes de poner la harina y 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 vamos a poner la harina ahorita y y y y y y y y vamos a poner más agua y y y y le voy a estar poniendo las 12 onzas y 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 vamos a mover bien con una cuchara y 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 amasando por 20 minutos y 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 baje. Este proceso de este pan es bien largo, pero el pan es bien delicioso. Y vamos a dejar de mover la masa hasta que baje. Y vamos a esperar que duplique otra vez la masa. Y aquí ya pasaron 40 minutos. Tardó 40 minutos en duplicar la masa. Y vamos a pasar al siguiente proceso. Y aquí vamos a poner harina en la mesa. Vamos a poner la masa. Y vamos a formar el pan. Vamos a poner el pan. Y voy a estar usando esta clase de papel. Y voy a esperar una hora más para estarlo poniendo a hornear. Y el horno lo voy a precalentar 15 minutos antes de poner el pan. Y lo voy a estar horneando aproximadamente por una hora. Y el horno lo voy a poner a 450. Y le voy a estar poniendo un plástico encima. Y aquí ya pasó una hora y le voy a estar retirando el plástico. Y voy a estar poniendo el pan en un molde donde va a ser horneado. Y aquí voy a estar poniendo el pan en el molde. Y antes de poner el pan al horno lo voy a estar partiendo. Y le voy a poner un poquito de aceite de oliva al cuchillo. Este es para que la masa no se pegue en el cuchillo. Y lo vamos a partir. Y lo vamos a llevar al horno. Y aquí ya puse el pan al horno. Y vamos a esperar aproximadamente unos 50 minutos o una hora. Y cuando tenga 20 minutos voy a abrir el horno. Y aquí el pan ya tiene 30 minutos. Ya está agarrando color. Y le voy a bajar la temperatura a 350. Y aquí ya saqué el pan del horno. Tardó 50 minutos en hornearse. Y voy a estar esperando media hora que enfríe. Y quedó bien tostado de encima. Y aquí voy a estar partiendo el pan. Así es como quedó por debajo. Y voy a estar usando el cuchillo de sierra. Está un poco caliente todavía. Y así es como quedó. Quedó bien blandito de en medio. Y tostado de encima. Y lo vamos a probar. Y aquí partí otra rebanada. Y así es como se ve de cerca. Quedó bien esponjadito de en medio. Y lo vamos a estar acompañando con... Y aquí vamos a poner mozarella fresca. Tomate. Aceite de oliva. Y también le voy a estar poniendo vacil. Y le vamos a poner mozarella fresca. También vacil. Y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y le vamos a poner pimienta. Y lo vamos a probar. Quedó muy delicioso. Y espero que les haya gustado el video. Si no se ha suscrito a mi canal. Suscríbase. Compartan los videos con sus amigos. Active la campanita. Para que cuando suba un video nuevo. Le notifiquen. Y gracias por ver mis videos. Y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!